Las activaciones. Ahora, la idea es que cada parte de la clase per se son pequeñas acciones que pueden hacer todos los días en los que les va a ayudar a que la salud de su columna vertebral esté en un mejor estado. Y acuérdense que la columna es no solamente la estructura que nos mantiene firmes y nos sostiene, sino también está súper conectado con el sistema nervioso. Entonces, el que nuestra columna esté en un buen estado de salud también automáticamente va a ayudar a que nuestro sistema nervioso esté mucho más tranquilo. Entonces, vamos a empezar con las activaciones y vamos a hacer cuatro movimientos que les prometo que si lo hacen consistentemente todos los días, cómo van a sentir su espalda, independientemente de nuestro estilo de vida, va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, vamos a empezar primero llegando. Lleguemos a nuestra práctica. Volteamos a ver los pies y asegúrense que estén a la altura de las caderas, alineados con las caderas. Y vamos a levantar los dedos arriba y abajo unas cuantas veces. Levantenlos del piso y regresenlos y sientan como los dedos prácticamente como que se quieren agarrar del mat o del suelo que los sostiene. Si están en el pasto, todavía más, todavía mejor. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los talones. Los dedos se quedan anclados y los talones suben y bajan. Y esto es simplemente para aterrizar. Y llegamos, dejamos los talones ahí, llevamos nuestra atención a las rodillas, dejando que estén relajadas. Llevamos ahora nuestra atención a la pelvis y la movemos hacia adelante y hacia atrás unas cuantas veces. Y si se fijan, cuando nuestra pelvis está muy hacia adelante, el cocci se está apuntando igual hacia adelante, lo cual quiere decir que nuestras caderas están fuera de balance. Si las tenemos muy hacia atrás, el cocci se empieza a apuntar hacia afuera e igualmente quiere decir que está fuera de balance. Entonces, imagínense que tu cocci se está apuntando hacia abajo, hacia el piso y como que se quiere enraizar. Y ahí es una buena forma de asegurarte que tus caderas estén en un punto neutro. Y ya eso, digamos que las caderas y las piernas se convierten como en el tronco del árbol y nos hace que nos sintamos fuertes, que nos sintamos soportados. Y eso automáticamente va a mandar ese mismo mensaje a la columna. Ahora, bueno, llevamos nuestra atención a los músculos abdominales bajos y vamos a inhalar profundo. Y al exhalar, vamos a invitar a esos músculos como que se siente como si una aspiradora los jalara hacia adentro, como que se pegan a la columna. Y eso automáticamente hace que nuestro abdomen se amplíe, que se expanda. Eso hace que podamos respirar también más profundo. Llevamos nuestra atención al pecho, haciendo lo que sonría, que nuestro corazón se abra. Y llevamos ahora la atención a la parte alta de la cabeza y sentimos ese hilito que nos hace más altos. Muy bien, y ahora dejamos que nuestra atención regrese a los pies. Y ahí vamos a empezar con el primer movimiento. Que ya, como siempre les he dicho a los que ya se han conectado anteriormente, este movimiento, y bueno, tres de los cuatro movimientos que vamos a hacer al inicio de la sesión, o de tu práctica, son súper importantes para la salud de nuestra columna. Entonces, dejemos que nuestro, cada uno de nuestros hombros caiga. Y con eso, llevemos la atención al punto que comentamos sobre la parte alta de la espalda. Que normalmente cuando está incómoda, cuando siente dolor, es porque sentimos que estamos cargando demasiado, no solo nuestros, sino de otros. Entonces, dejemos que esa carga vaya cayendo cada vez que los hombros bajan. Empieza a sentir qué pasa en tu cara. Siente si la mandíbula está acumulando tensión, si tal vez el área de la frente es la que se siente un poco tensa. Invita a que tu lengua se relaje atrás de los dientes para empezar a deshacerse de esa tensión. Que ya no es necesaria. Y hagamos uno más en cada lado. Y poco a poco regresa a tu centro. Y deja que tu cabeza como que haga sentido de todos esos movimientos y se empiece a, y que empiece a aterrizarse. Y aquí es un buen momento para cerrar los ojos, o para anclarlos en algún punto enfrente de ti. Y empieza a dejar que las distracciones externas se queden así. Y recordándonos que nuestra experiencia es únicamente nuestra. Y que todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros decidimos que invitamos a que esté nuestra atención, nuestra conciencia y que cosas no. Entonces dejemos que nuestro cuerpo, nuestra mente, esté completamente aquí para ti, para este momento que tú dedicaste especialmente para nutrirte. Y ahora vamos a abrir las piernas, vamos a crear un espacio bastante amplio entre ellas. Y vamos al segundo movimiento que son los Spinal Twists. Entonces empezamos simplemente o son una pequeña torsión que nos va a ayudar a relajar los músculos que están a lo largo de la columna. Empezamos a dejar que los brazos se abracen o abracen nuestro torso. Con los pies bien anclados al principio. Y luego cuando sientes que tus brazos ya agarraron cierta velocidad, empieza a dejar que el talón de atrás se levante del piso para que la torsión sea un poco más profunda. Y deja que tu cabeza voltee hacia atrás, siempre el cuello está alineado con el resto de tu columna. Y deja que tu respiración fluya naturalmente. No trates de cambiarla, deja que salga y que fluya como está. Invita a los talones a anclarse nuevamente en el piso. Y deja que los brazos poco a poco empiecen a regresar a su calma y al silencio natural. Ve como si no los aceleras y no los presionas, realmente se toman su tiempo. Y vas a sentir como tu cuerpo se empieza a sentir mucho más agradecido de que le des ese espacio. Sin aceleres. Y cuando llegas otra vez al silencio, vamos al tercer movimiento. Que son los spinal waves. Y son realmente, replican a lo que, a una, a las olas del mar. Y por eso se llama así. Y lo que este movimiento hace es nutrir e hidratar los discos que tenemos en nuestra columna. Entonces empezamos con las manos en el corazón. Inhalamos profundo mientras llevamos las manos arriba. Agregamos una pequeña flexión hacia atrás. Y movemos las caderas hacia atrás. Relajamos las rodillas. Y aquí ponemos las manos arriba de las rodillas. Sin ponerlas encima de las rodillas. Y empieza a crear, dejar que tu cuerpo y que tu peso, el peso de las manos, sin crear ninguna presión, empiece a extender tu columna. Inhala profundo. Y al exhalar, invita a tus abdominales a pegarse nuevamente a la columna. Aquí puedes dejar las manos y llevarlas un poco hacia atrás. El torso está completamente paralelo al piso. Y ahí reinala profundo otra vez. Y exhala. Ahora, si quieres continuar el camino todo, todo hacia abajo, deja que tu cabeza caiga. Relaja las rodillas otra vez. Abre la mandíbula. Relaja la frente. Inhala profundo. Y exhala dinámicamente por la boca. Y ahora vamos a hacerlo un poco más fluido. Relajamos las rodillas. Inhalamos al subir. Las dedos apuntan hacia el cielo. Podemos agregar una flexión hacia atrás. Y luego nos doblamos otra vez hacia abajo. Las rodillas se relajan. El pecho, la barbilla va al pecho. Y regresamos otra vez arriba. Puedes hacerlo despacito. En la noche, les sugiero que lo hagan despacito. Y en la mañana, cuando despierten, que lo hagan un poco más dinámico para empezar a energizar su cuerpo. Pero ahora, como es de noche para ustedes, hagámoslo despacito. Tal vez dos veces más, como si estuvieran en cámara lenta. Presionen los talones al piso, la barbilla en el pecho. La parte de atrás de las manos se unen y subimos nuevamente. Y esta vez, cuando las manos están arriba, se unen y empiezan a bajar. Hasta que se relajen en el pecho, en el centro del corazón. Y ahí, quédate un momento, dejando que tu cuerpo se realinee. Los pies alineados con la cadera. Y llevamos las manos hacia abajo. Y ahora, el siguiente movimiento es específico para la espalda baja. Que si normalmente es el área que les molesta, este es un muy buen movimiento que no solamente nos va a ayudar en la parte física, sino también a desbloquear cualquier cosa que nos tenga atorado, como les decía, en la parte de abundancia financiera y de seguridad. Entonces, vamos a empezar creando este gesto con las manos. El dedo índice está extendido y los otros tres los está sosteniendo el pulgar. Y vamos a empezar con el movimiento de las piernas. Entonces, yo estoy siendo como un espejo para ustedes. Entonces, vamos a mover el pie derecho hacia el lado. Y luego, el pie izquierdo lo van a llevar hacia atrás. Y luego lo llevamos hacia el lado. Y luego hacia atrás. Es como si estuvieran casi, casi bailando. Y llevamos los pies otra vez así. Y ahora vamos a hacer el movimiento de los brazos. Entonces, vamos a hacer un círculo hacia la derecha. Completo. Y las manos van a parar cuando se alineen con el hombro del lado derecho. Y ahora otra vez. Hacemos el círculo esta vez hacia la izquierda. Y paran cuando estén alineados a la altura de los hombros. Inhalamos mientras hacemos el círculo. Exhalamos mientras los brazos se anclan. Hagamos uno más. Y ahora agreguemos un paso más en los brazos. Entonces, hacemos el círculo. El brazo que queda al frente lo vamos a llevar hacia atrás, hacia el hombro opuesto. Y luego lo vamos a extender. Hacemos el círculo. Y el brazo de enfrente lo llevamos hacia atrás. Y luego lo extendemos. Llevamos las manos abajo. Ahora vamos a unir pies y brazos. Entonces, empezamos a hacer el círculo mientras el pie se va hacia atrás. Cuando los brazos estén alineados con los hombros, llevamos la mano del frente hacia atrás como una flecha y la extendemos. El pie se va hacia la izquierda. La mano derecha se va hacia atrás. Y se extiende como una flecha. Inhalamos. Y exhalamos. Hay una pausa. Inhalamos mientras tensamos la flecha y exhalamos mientras la disparamos. Y hagamos uno más. Y hacemos un círculo más. Y cuando las manos estén arriba, poco a poco las llevamos hacia los lados, las dejamos caer. Sin presionarlas a que lo hagan rápido. Llevamos los pies nuevamente debajo de la cadera. Y aquí les invito a que lleven sus manos al corazón. Y que desde aquí tomen una intención. O que pongan esa intención hacia su práctica. Y piensen en específico en su columna. En cómo se siente. Cómo se siente en este momento en particular. Sin importar cómo se ha sentido antes. Solamente, realmente conecta con tu espalda, con tu columna. Y cómo se siente en este momento. Y date una oportunidad de ir un poquito más allá. Y tal vez en una escala del 1 al 10. Dejar que tu columna te diga cómo se siente. 10 siendo su máximo estado de salud. Y inhalamos profundo. Entiendo realmente la respuesta. Y al exhalar llevamos las manos hacia abajo. Abrimos los ojos si estaban cerrados. Y les invito a que tomen un poquito de agua. Sobre todo ustedes que están con mucho calor. Tomen un poquito de agua. Y ahora vamos a agarrar una cobija. Igual, no las voy a tapar. No se preocupen. La vamos a usar para que nos den un buen apoyo y un buen soporte a las rodillas. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque las rodillas tienen muy poquita piel y muy poquito que las cubra. Entonces, si vamos a estar mucho tiempo en las rodillas. Es muy buena idea tener un apoyo porque así las protegemos. Son muy preciadas. Entonces, hay que cuidarla. Vamos a ir hacia los cuatro puntos. Vamos a posicionarnos en los cuatro puntos. Donde las muñecas están alineadas con los hombros y las rodillas con las caderas. Y aquí vamos a notar cómo nuestra espalda baja naturalmente tiene esa curva. Y ahora vamos a inhalar profundo. Y vamos a ir en contra de la fuerza de gravedad. Y vamos a levantar los músculos abdominales. Entonces, vamos a levantar hacia que se queden como pegados nuevamente con la columna. Y siente cómo la espalda se hace plana como una mesa. Y ahora vamos a balancear nuestro peso entre los cuatro puntos. Siente que la mano derecha y la izquierda están cargando tu peso de forma balanceada y también tus rodillas. Entonces, ninguno de los cuatro puntos está sintiendo más peso que los otros tres. Y ahora vamos a enfocarnos en las caderas. No hay algo que se pueda ver, pero tú sí lo puedes sentir. Siente como tu cadera, como si quisieras que el coxis esté apuntando todavía más hacia el frente, como si hubiera una extensión ahí en la cadera. Ahora empieza a crear espacio entre tus hombros y las orejas. El cuello se siente mucho más largo, mucho más amplio. Y es como si la punta de la cabeza la quisieras llevar hacia lo que esté enfrente de ti. Sientes toda una extensión en la columna. Los músculos abdominales siguen pegados a tu espalda, a tu columna. Y ahora vamos a empezar a movernos hacia arriba, la espalda hacia arriba y hacia abajo. Solamente una vez en cada dirección. Ahora regresa a la mesa, a ese punto donde todo está balanceado. Y aquí quiero que evalúes qué tan flexible sientes tu columna del 1 al 10. Es solamente en tu cabeza. No es ningún juicio, simplemente estamos siendo curiosos testigos de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a dividir, como les decía, nuestra columna en tres secciones. Esta, donde está el coxis, hasta más o menos el área de la cintura va a ser la espalda baja. La que sigue va a ser desde ese punto de la cintura más o menos hacia aquí. Y luego la parte alta va a ser de arriba hacia el cuello. Ajá, y vamos a mover en la parte del gato. Vamos a hacer el gato, pero nos vamos a enfocar al principio solamente en la parte número 1, en la parte baja. Entonces vamos a moverla hacia abajo y hacia arriba. Solamente esa partecita, como si fuera la única que existe. Y ya tienes una calificación, digamos, un punto de referencia de tu columna como un todo, como se siente. Y ahora vamos a hacer uno más para arriba y para abajo de la espalda baja. Llegamos hacia el centro y aquí es un buen momento para evaluar o para reflexionar. Recuerda que no es un juicio, es simplemente una, es discernir cómo se siente. Y siente, y aquí evalúa del 1 al 10, cómo se siente tu columna, esa primera sección, la columna baja, la espalda baja. Y solamente haz una comparación con el todo. Y ahora vamos a la segunda parte. Entonces vamos a empezar a mover la parte de arriba. Obviamente las otras se mueven un poquito, pero tu atención está meramente en la parte que estamos moviendo. Entonces estamos en la espalda media de la cintura, más o menos hacia el área de la salita, digamos. Hacia el área del corazón, ese es un mejor punto de referencia. Hacemos unos cuantos en esa parte de la columna. Y paramos, llegamos a nuestra mesa y aquí evaluamos del 1 al 10, qué tan flexible sientes esa espalda media. Y ahora vamos del corazón a la punta de la cabeza. Y entonces empezamos a mover. A veces no se siente o no se ve tan claramente, pero tú sí lo puedes sentir. Y si realmente tu espalda está como muy, muy inflexible o le falta mayor flexibilidad, imagínate que esa parte de tu columna, la visualización es súper poderosa. Y luego llegamos a tu centro y empieza a notar, evaluar esa parte alta que se siente del 1 al 10. Compáralo con el resto, con las otras dos partes y con el total. Y ahora inhala profundo y empezamos ahora nuevamente a hacerla toda. Entonces desde el coccix empezamos a subirla poco a poco. Llegando a la punta de la cabeza, la cabeza naturalmente cae. Y ahora desde el coccix empezamos a bajarla. Y entre cada parte de forma individual y a lo mejor es posible que después de esos ciertos pequeños movimientos te empieces a dar cuenta de que dentro de esas partes hay también vértebras individuales. Hagamos uno más. Regresa a tu centro. Y evalúa del 1 al 10, qué tan flexible se siente tu columna ahora. Y tú solito empieza a hacer esa reflexión. Lleva tus caderas hacia los talones y siente un buen estiramiento aquí. En la postura del niño. Y ahora llevamos las manos hacia las rodillas. Juntamos las rodillas y estaban abiertas. Presiona las manos y empieza a desenvolverte con la barbilla en el pecho. Llevando los hombros hacia atrás. Dejando que la cabeza se alinee con el corazón. Inhalamos profundo. Y abrimos los ojos y empezamos a sentir tal vez la diferencia en tu cuerpo. Como pequeñas cosas pueden crear una gran gran diferencia. Y ahora vamos a quitar la cobija. Dejando el mat solito. Y déjenme. Si lo tengo de lado. Nos vamos a acostar en el mat. Boca arriba. Entonces ahí les invito a que tengan un cojín cerquita. No se van a acostar en el cojín. Nada más lo van a tener arribita de la cabeza. Y asegúrense que se sienten muy bien plantados. Muy bien. Y entonces el siguiente movimiento. Lo que vamos a hacer es levantar ambos brazos hacia arriba. Y los vamos a dejar caer atrás de ti. Ahora el cojín es como referencia. Porque para mucha gente el llevarlos hacia atrás sin el cojín. O sea directamente al piso. Puede ser bastante incómodo para los hombros. Entonces puedes probar tal vez sin el cojín primero. Y si los brazos se quedan como así. Como suspendidos en el espacio. Aquí sí te invito a que pongas algo como de referencia. Para que la intención de este movimiento es que los brazos. Como que se relajen completamente. Y toda la tensión que estabas cargando en ellos. Se empiece a disipar. Entonces inhalamos profundamente. Llevamos las manos hacia arriba. Las dejamos caer cerca de nuestras caderas. Inhalamos hacia arriba. Y esta vez las dejamos caer atrás. Dejando que los codos se abran hacia los lados. Y el brazo como que haya aterrizado a ese punto donde se siente ese apoyo incondicional. Y donde todo está bien. Inhalamos. Exhalamos. Plantamos la espalda baja en el piso. Y la llevamos hacia atrás. Y una vez más. Esta vez cuando las manos llegan a las caderas. Como que reajustamos a que estemos en el centro de nuestro tapete. Extendemos la pierna derecha. Bueno, no a la izquierda. Y llevamos el pie derecho a relajarse encima de la rodilla izquierda. Y eso nada más es como punto de referencia. No le pongas ninguna presión a la rodilla. Simplemente lo está tomando como referencia. Y abrimos los brazos a la altura de los hombros. Y aquí puedes hacerlo con la ayuda de tu mano derecha o directamente. Empieza a mover las caderas. Para que las caderas queden, el coxis quede, todo el área del sacro quede perpendicular al piso. La pierna puede quedar relajada encima de la rodilla. O la puedes extender hacia el frente. Y la cabeza empieza a ver tu mano derecha. Y ahí. Deja que tu respiración haga todo el trabajo. No hay nada que tú tengas que lograr. Nada que tengas que alcanzar. Simplemente el disfrutar tu respiración. Y dejar que poco a poco deje que tu cuerpo se haga más flexible. Que se sienta más cómodo. Llevamos la mano izquierda hacia la rodilla. La soportamos para regresar hacia el centro. Levantamos las caderas. Ambas rodillas vienen hacia el pecho. Entonces les damos un abrazo. Inclusive levanta la frente hacia las rodillas. Y al exhalar, bájalas nuevamente. Y ahora mantenemos la rodilla izquierda en el pecho. Extendemos la rodilla izquierda en el pecho. Llevamos el pie hacia la rodilla derecha y empezamos a mover. Esa rodilla la movemos hacia el lado derecho. Ya sea que se quede ahí como soporte. O que la llevemos hacia el piso si tu cuerpo lo desea. Y llevamos y extendemos los brazos a la altura de los hombros. Volteamos la cabeza hacia la izquierda. Siente la apertura de tu corazón. Abriéndose a nuevas posibilidades. Tal vez de lo que significa sentir un apoyo. Siéntelo debajo de ti. Como siempre está ahí incondicionalmente. Inhala profundo. Deja que la exhalación haga tu cuerpo más sencillo. Sin forzarlo. Y ahora llevamos la mano hacia la rodilla izquierda. Poco a poco la regresamos hacia el centro. De forma muy delicada. Regresamos nuevamente ahí. Llevamos las rodillas otra vez al pecho. Y las extendemos una a una. Aquí nos vamos a voltear. Para esta vez estar. Boca abajo. Y vamos a alinear. Dejar relajar. Vamos a relajar nuestra frente en el tapete. En el mat. Llevamos los hombros. Los codos los pegamos. Muy pegaditos al cuerpo. Y alineamos los pulgares con los ojos. Y vamos a ir aquí a la posición de la esfinge. Entonces vamos a inhalar profundo. Y al exhalar. Deja que tu abdomen. Se empiece a. Como a derretir. En el mat. Como que se pegan. Como que se unen. Y ya no hay ninguna separación. Tu ombligo. Las caderas. Y ahora al inhalar. Presionando un poco. El ombligo. En el tapete. Vas a empezar a levantar. Tu columna del. Del piso. Empezando por la espalda baja. La espalda media. La espalda alta. Hasta que puedas. Hasta que puedas relajar tus codos y antebrazos en el piso. Ahora vamos a crear una L perfecta. Ahora vamos a crear una L perfecta con tu hombro y el codo alineados. El antebrazo está completamente derecho también. Y la distancia entre tus codos es exactamente la misma que hay entre tus manos. Y ahora vamos a ver. Poco a poco vamos a presionar. Sin mover los codos. Nada más nos vamos a presionar un poco más hacia el piso. Vas a sentir una extensión en la columna. Hasta que el cuello esté alineado con la misma. Siente el espacio entre tus hombros y orejas haciéndose un poco más amplio. Y ahora siente las dos alitas que tienes atrás como se empiezan a unir. Como si quisieran agarrar una pelotita detrás. No es algo que se pueda ver, pero tú definitivamente lo vas a sentir. Y este movimiento es súper importante porque pasamos mucho tiempo en computadora, teléfono, y estamos manejando y todo nuestro pecho siempre va hacia adelante. Entonces esta es una gran forma de revertir ese hábito que tenemos. Y ahora relajamos, inhalamos profundo, presionamos los codos, creamos extensión, juntamos las alitas. Relajamos todo. Y ahora vamos a imaginar una línea en medio de tus brazos. Inhalamos, inhalamos profundo, dejamos que el hombro derecho como que empiece a apuntar hacia la línea media para que tú puedas voltear hacia atrás y veas tu talón izquierdo. Inhalamos profundo, yendo hacia el centro, llevamos el hombro izquierdo para que apunte hacia tu línea media y puedas voltear y veas tu talón derecho. Siente el ombligo como se empieza a derretir más y más en el mar. Llevamos hacia el centro, una vez más en cada lado. Inhalamos hacia el centro, presionamos las manos, levantamos los codos y poco a poco empezamos a bajar. Y en esa espalda baja, espalda media, espalda alta y ponemos una mano encima de la otra, relajamos nuestra frente en ellas. Y abrimos las piernas más amplias todavía que el mat, dejando que los dedos de los pies apunten hacia afuera y los talones hacia adentro. Haz cualquier pequeño ajuste para hacer a tu cuerpo sentirse súper cómodo. Haz tu responsabilidad. Número uno, siempre hacer que tu cuerpo se sienta en casa. Regálate una inhalación consciente y profunda. Entiendo este apoyo incondicional desde esta otra perspectiva. Y ahora poco a poco vamos a llevar los pies más hacia adentro para que estén alineados con la cadera. Llevamos las manos abajo de los hombros, levantamos con firmeza y con fortaleza para llevarnos nuevamente hacia la altura, hacia la postura del niño, caderas hacia los talones. Recuerda que no tienen que llegar a los talones, es simplemente el efecto y ese estiramiento que les regalas a tu columna. Ahora aquí puedes relajar los antebrazos en el piso, igual la frente. O puedes poner un puño encima del otro y relajar tu frente ahí también. Una tercera alternativa es poner tus manos cerca de los pies con las palmas viendo hacia arriba. Escoge la que se sienta mejor para ti en este momento. Lleva las manos en frente de las rodillas, presiona firme la barbilla al pecho. Y nos desenrollamos completamente, llevamos los hombros hacia atrás. Aquí te invito a que pongas los pies, los dedos de los pies firmemente anclados. Y aquí lleves nuevamente las caderas hacia ahí. Simplemente les vamos a dar un poquito de estiramiento ahí. Ahí si eso se siente incómodo, regrésalos. Pero si te das la oportunidad, asegúrale a tus pies que vas a estar, van a regresar nuevamente. Te van a expandir además, van a expandir sus capacidades. Todos los retos también nos ayudan a ser mucho más fuertes. Y ahora llevamos las caderas hacia abajo. Llevamos nuestra cobijita otra vez y la ponemos ahí para las rodillas. Alineamos las rodillas con las caderas nuevamente. Vamos a los cuatro puntos. Si las muñecas se llegan a cansar, recuerda que puedes ir a tus puños o inclusive a los antebrazos. Y asegúrate que estés otra vez como una tabla. Y eso quiere decir que los músculos abdominales bajos están yendo en contra de la fuerza de gravedad y están como que uniéndose con tu columna. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a llevar todo nuestro peso, lo vamos a balancear entre las rodillas y la mano derecha. La izquierda se libera y vamos a llevarla hacia arriba y vamos a pasarla debajo de la mano derecha y vamos a relajar la coronilla en el piso. La coronilla, no el lado de la cabeza ni la oreja, es más la coronilla. Y aquí el hombro que queda arriba, el hombro derecho empieza a empujar hacia atrás. La mano que está extendida en el piso está recargada en el piso. Inhalamos levantando la mano hacia arriba. Si esto se siente incómodo para el hombro, puedes hacerlo con la mano en la cadera y simplemente voltear hacia arriba. Y luego llevarla hacia abajo. Si la cabeza no llega hasta el piso, está perfecto. Déjala donde se siente bien, no te forces. Deja que solita tu exhalación empiece a hacer ese movimiento donde el cuerpo se empieza a relajar. Y luego llevamos la mano izquierda, la plantamos, la sostenemos principalmente con ella y ahora es la derecha la que se levanta y ahora la llevamos hacia abajo. Asegúrate que es la coronilla la que está más en el piso, no el lado porque aquí pierdes de balance en la columna. Inhalamos. Y exhalamos. Asegúrate que las caderas siguen arriba de las rodillas y no se empiezan a ir para atrás. Llevamos las manos, la mano derecha se ancla nuevamente en estos cuatro puntos. Ahora balanceamos nuestro peso entre los cuatro y vamos a liberar la rodilla derecha y la vamos a llevar hacia la nariz. Y la vamos a extender hacia atrás como un tigre. Y vamos a asegurarnos que el espacio entre las orejas y los hombros se expande. Expande, apuntamos los dedos hacia atrás, digo hacia abajo. Inhalamos y exhalamos. Las caderas ambas se están apuntando hacia abajo. Nos empieza a abrir. Y una vez más. Aquí yo me voy a mover para que me puedan ver de frente. Porque la siguiente vez que llevamos el pie hacia atrás, bueno, más bien que lo llevamos hacia la nariz, en lugar de echarlo para atrás lo vamos a llevar hacia la derecha. Y vamos a empezar a caminar las manos hacia la rodilla que queda hincada. Y asegurarnos que la pierna hincada esté completamente vertical y que la pierna extendida, los dedos estén alineados con la rodilla que está anclada. Aquí vamos a inhalar llevando los brazos hacia los lados. Y al exhalar llevamos la mano hacia la pierna extendida y la otra la cruzamos. Inhalamos llevando los brazos hacia los lados. Y al exhalar llevamos la otra mano al piso, alineada con el hombro y la otra la extende. Aquí inhalamos profundo, extendiendo la mano un poco más arriba. Y al exhalar los abdominales bajos se preparan para levantarnos. Y ahora llevamos las manos abajo de los hombros nuevamente y la pierna extendida que está del lado la vamos a llevar hacia atrás. Ahora empezamos, esto es opcional, la mano izquierda la levantamos del piso con la palma viendo hacia el centro. Y empezamos a extender la pierna y el brazo en fuerzas opuestas. Llevamos la mano abajo, llevamos la pierna y aquí llevamos nada más. Hacemos una inhalación en la postura del niño, ya sea con la frente en el piso o con ambos puños y la frente relajada ahí. Nos levantamos, llegábamos a nuestros cuatro puntos otra vez. Nos aterrizamos firmemente y ahora es la pierna izquierda la que llevamos hacia la nariz y la extendemos hacia atrás. Los dedos se están apuntando hacia atrás, hacia abajo, asegúrate que la rodilla no se empieza a tensar, que se mantiene suave. Y una vez más. Cuando la rodilla va hacia la nariz, esta vez la extendemos del lado. Caminamos las dedos hasta que nos levantamos, la pierna que está, la rodilla que está en el piso, todo el muslo está completamente vertical y el otro está alineado los dedos con la rodilla. Inhalamos, los brazos van hacia los lados, exhalamos. La mano se recarga, la mano extendida, la otra cruza. Inhalamos, los brazos van como un avión y llevamos la otra mano al piso, ya sea con puño o muñeca, lo que se sienta mejor. Y llevamos la mano así. Inhala llevando la mano como si quisieras alcanzar el techo, al exhalar los abdominales están súper presentes. Inhalamos levantando y exhalamos llevando las manos otra vez. Enhalamos abajo de los hombros, la pierna se va hacia atrás. Y ahora llevamos, la extendemos y la mano derecha se levanta del piso, recuerda que esto es opcional, si no enfócate en crear espacio en el cuello. Pierna y brazos van en fuerzas opuestas o en sentidos opuestos, más que en fuerza. Aquí no hay fuerza. Las manos van hacia abajo, llevamos las rodillas hacia que se ancle, llevamos los pies juntos, abrimos las rodillas tan amplias como el mat. Llevamos las caderas a los talones y aquí como que queremos plantar el pecho en el mat. Inhalamos profundo, dejamos que toda la tensión acumulada en la espalda alta, todo ese peso se vaya disipando, dejamos que la tierra lo absorba por nosotros. Que lo use como composta para crear algo, nueva vida y nuevas cosas. Llevamos las manos hacia las rodillas, las unimos, manos junto a las rodillas y nos desenvolvemos las rodillas. Los hombros van hacia arriba, los llevamos hacia atrás. Aquí te invito a que tomes un momento antes de tu relajación a regresar a conectar con tu columna y que nuevamente hagas esa evaluación. Del 1 al 10, ¿cómo se siente? Es probable que veas que la escala subió. A lo mejor se queda igual y es un gran punto de referencia para seguir haciendo cualquiera de estos movimientos, ya sea como un todo o de forma individual. Y ahora vamos a preparar lo que necesites para ir a tu relajación. A mí siempre me gusta tener una cobija un poco doblada para recargar mi cabeza ahí, pero ahí sí. Recuerda que tú eres el dueño de tu propia experiencia, de tu propia práctica. Y el hacerte responsable de esa experiencia y de que sea maravillosa, en todos sentidos, solamente tú puedes hacerlo. Y aquí puedes escoger en mantener tus pies en el piso y las rodillas viendo hacia arriba. Las manos, especialmente si tienes dolor de espalda, esta es muy buena opción. O el poner una cobija o un cojín debajo de las rodillas. Eso quita como presión de la espalda baja. Y también es súper restaurativa. Ahora, si prefieres, extiende las piernas y asegúrate que alineas el espacio entre tus piernas es el mismo ancho que tu tapete, que tu mat. Y el espacio entre tus brazos y tus caderas es también un poco amplio, de forma en que los hombros y las manos estén en cierta forma diagonal. Las palmas ven hacia arriba. Aquí inhalamos profundo y hacemos pequeños cambios, asegurando que todo tu cuerpo esté cómodo. Dejamos que tu respiración fluya libre. Haz un pequeño scan desde la punta de los dedos de tus pies. Y empieza a hacer pequeños ajustes en aquellas partes donde tu cuerpo te está murmurando que no se siente tan cómodo, que hay algunos ajustes que lo va a hacer sentir mejor. Date la oportunidad de escuchar esos pequeños mensajes. Y cuando tu cuerpo se siente cómodo, deja que toda exhalación empiece a liberar cualquier tensión, incomodidad. Y ahora en cinco pasos, en cinco respiraciones vamos a dejar ir cualquier tensión de una forma mucho más profunda. Desenfoquémonos por ahora en las piernas, en ambas piernas, desde la punta de los dedos hasta en la conexión con las caderas. Inhalamos profundo, tensando las piernas lo más que puedas. Y al exhalar, relaja toda esa tensión consciente o inconsciente y deja que se vaya de tu experiencia. Consciente o inconsciente, reciente o acumulado. El siguiente punto es la cadera, entonces la próxima vez inhalamos profundo, creando tensión en los glúteos, la cadera, el abdomen bajo, los músculos del piso pélvico. Y al exhalar, déjalo que se relajen completamente, que dejen fluir las emociones que estaban estancadas, experiencias que ya no nos sirven. El punto número tres es el torso. Inhalamos profundo, esta vez presionando la columna hacia el piso. Vean tensión. Todos los músculos de tu torso y automáticamente los órganos nos siguen. Y al exhalar, deja que esa tensión se vaya y todo el torso empieza a sentir mucho más espacio, mucho más libre. El cuarto punto son los brazos. Entonces creamos un puño con ambas manos. Empezamos a generar tensión desde esos puños y se empieza a expandir entre el resto de los brazos. Y a los hombros, las levantamos del piso y las tensamos lo más que se pueda. Y al exhalar, deja que caigan y conecten con el piso de una forma muy distinta. Y el punto número cinco es el cuello y la cabeza. El cuello, cabeza y la cara. Entonces presionamos la cabeza. Empezamos a exprimir todos los músculos de la cara. Y exhalamos. Siente como tu cuerpo está completamente agradecido por dejar esa tensión que no lo dejaba. Oír, seguir, crecer. Siente como has creado espacio para nuevas ideas, nuevas perspectivas. Siente tu siguiente exhalación como vacía tus pulmones completamente para que la siguiente inhalación sea profunda. Y así en cada ciclo. Y así en cada ciclo. Siente como las se que no se sabe. Siente el apoyo abundante y eterno de la tierra que te sostiene, recordándote que nunca estás solo, sola. Siempre está ahí para apoyarte, para nutrirte. Ahora te invito a que imagines arriba de tu cabeza una luna llena que te está dando un baño de serenidad, de tranquilidad y de armonía. Siente esa luna empezando a despertar tu cuerpo con gentileza, con amor y compasión. Me invita a esa luz a que empiece a fluir en tu cuerpo físico, despertando cada parte de tu cuerpo, empezando por la cara, por la cabeza, por tu cerebro. Siente todos tus sentidos mucho más despiertos, despiertos no solamente de forma física, sino de una forma más profunda. Siente a la luna llena despertando a tu garganta, tu verdad. Deja que continúe su camino y descanse un momento en el área del corazón. Inhala profundo y al exhalar siente esa luz expandiéndose en ambos brazos, mirando tus muñecas que empiezan a moverse, tus manos a tus dedos que empiezan a generar pequeños movimientos. Inhala profundo y descanse un momento en el corazón. Inhala, invita a la luz de tu luna llena a regresar al corazón. Y fortalecida, rejuvenecida, déjala que siga descendiendo por tu abdomen, las caderas, que de ahí se expandan y nutran tus piernas. Y llegan a los talones, los tobillos y los dedos. Y ahora las piernas se unen, las manos se llevan hacia atrás y se empiezan a extender como si quisieran hacerte más larga, más amplio. Y que los brazos y las piernas se estiran en sentidos opuestos. Dobla las rodillas poco a poco, invítalas a que vayan otra vez a tu pecho, si eso se siente cómodo, si no déjalas en el piso y muévelas de lado a lado. Deja tus ojos cerrados en todo el proceso, si eso se siente bien. Y poco a poco, voltea tu cuerpo hacia el lado derecho. Deja que descanse ahí por un momento, crea una almohada, ya sea con tu cojín, con tu cobija o con tu brazo, para que el cuello no esté ahí simplemente suspendido. Y darte este espacio para sentir tu esencia, como todo lo que a veces distrae tu mente, tu corazón, todo es externo. Esta calma, esta paz, la puedes tú recrear en el momento en que tú lo elijas. Y poco a poco, con tu mano izquierda, ayuda a tu cuerpo a levantarse de forma despacio, sin prisa. Siente todo el proceso y cómo se sentiría si mantienes los ojos cerrados o dejarlos muy relajados viendo hacia abajo. Y ahora vamos a generar un poco de calor en medio de tus manos. Y ese calor, te lo vamos a regalar a tus ojos. Presiona un poquito, creando una cierta oscuridad. Y poco a poco, deja que tus manos liberen los ojos y se empiecen a abrir. Y es como si sintieras que un velo se cae de los ojos y empiezas a ver todo de forma mucho más clara. Veamos un poco más de calor entre tus manos y esta vez lo esparcimos entre tu cara. Empieza en tu mandíbula, el cuello, la cabeza, las orejas. Empieza desde la parte alta de la oreja y empieza a llevarla hacia el lóbulo. Siente tus hombros, los brazos, tus piernas. Regresando todo tu cuerpo físico a este momento. Y generamos un poco más de calor por última vez. Y esta vez lo llevamos a tu corazón. Y este momento es muy especial para darte las gracias por haber creado este espacio para ti. Y tal vez también para honrar a todos los que han compartido esta práctica contigo. Los conozcas o no, estén en donde seas. Estén en el mundo. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Haciendo honor a tu luz. Gracias por estar aquí. Espero que tengan muy bonita noche, que su espalda se sienta como nueva. Recuerden que cada parte de esta práctica la pueden usar por separado. Pequeños elementos o todo en conjunto. Y que va a ser una gran diferencia en sus días. Y recordemos que es lo que hacemos todos los días, lo que dicta nuestra salud y no lo que hacemos a veces. Entonces, espero que voy a subir esta clase para que la puedan regresar a ella cuando quieran. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Las quiero mucho y que tengan muy bonita noche. Gracias. 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 Gracias.